Vamos a continuar precisamente con Petro, porque dice la siguiente noticia, Petro se aferra desesperadamente al poder, dice, con el país no pasa mayor cosa en materia judicial cuando un imputado tiene algún poder y medios para dilatar los procesos. Cualquier pensaría que en el Palacio de Nariño no habría la menor preocupación sobre las investigaciones contra Gustavo Petro y su gente. Pero hay que concluir que el trasnocho es mucho al ver el desespero que existe en lo alto del gobierno por tener un fiscal general de bolsillo para quitarse de encima el fantasma de la destitución. Porque esa es la pata que le nació al cojo. Nadie cree que los indicios existentes de haber violado los topes de financiación de la campaña, a pesar de ser muy claros, vayan a servir para mandar a Petro y Francia a sus casas. Sobre todo porque siempre habrá un mogollón que se preste para echarle tierrecita al asunto. Y eso se demuestra al constatar que la acusación y los documentos con las pruebas durmientes, el sueño de los justos en las comisiones de acusación de la Cámara de Representantes, hace más de un año sin que hasta ahora los honorables congresistas se hayan animado a abrir el proceso. Será, por cierto, porque ellos mismos sospechan que no llegarían a ninguna pereira. Pues ahí tenemos, amigos, Petro, acusado de pasar los límites de la financiación electoral. Petro, acusado por su propio hijo, que ha sido financiado por la narcodictadura de Venezuela. Acusado por el embajador de Colombia en Venezuela. Lógicamente, esto no hay por dónde cogerlo, pero como buen comunista, como buen dictador de tercera, se agarra como una garrapata a la uve de una vaca, ¿no? En la historia reciente del pueblo colombiano no ha habido una mayor frustración, ¿no? Con la llegada de Petro, pues había, lograron seducir a una parte de la población colombiana y se generó una gran esperanza, pero bueno, al poco tiempo todos hemos visto que lo que ha ocurrido allí ha sido, por una parte, esto que acabamos de comentar, de esa deriva hacia desestimar el uso del petróleo dentro de los esquemas de producción energética tan importantes para el pueblo colombiano. Y, por otra parte, el blanqueo de terroristas, de criminales, ¿no? Que basados en los tratados que se firmaron con la FARC en La Habana, bueno, pues han permitido que muchos de ellos lleguen al parlamento colombiano, ¿no? Y con la quiesencia de Petro se han creado una cantidad de organismos, instituciones para que ubicara a este tipo de personas en esos lugares, ¿no? Y resulta que el pueblo colombiano está esperando soluciones a su drama social terrible que se ha incrementado de una manera muy sustancial por el arribo de más de dos millones y medio de inmigrantes que han tenido que salir huyendo de Venezuela y que, bueno, pues colapsan, llegan a colapsar a ciudades colombianas por la demanda que se tiene que incrementar, se incrementa la demanda de bienes y servicios y eso ha complicado muchísimo la situación. Entonces, este hombre no resuelve, este hombre da discursos muy largos y al final todo queda en agua de borraja, ¿no?